Muy amable, muchas gracias, buenos días. Tenemos ganas de Puebla. Bienvenidas, bienvenidas todas a este extraordinario Estado. Saludo a las integrantes del Presidium. Sean todas bienvenidas a este encuentro de mujeres realizado con el acompañamiento de instituciones que ya han sido mencionadas. Hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra presente representado por mi muy querida amiga, la magistrada Mónica Soto. Además, contamos con representantes del Tribunal Superior Agrario, de las asociaciones de magistradas electorales Amea y Amel, de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, de ONU Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres y, por supuesto, del Senado de la República. Todas estas instituciones encargadas de defender, promover, proteger y visibilizar los derechos de las mujeres. Mención especial merece la distinción de que sea Puebla la sede de este gran evento. Mi gratitud y reconocimiento al Gobernador del Estado de Puebla, licenciado Miguel Barbosa Huerta. Muchas gracias a usted y a su equipo de trabajo por la anfitrionía, coordinación, pero sobre todo por el profesionalismo y el compromiso con el que asumieron la realización de este evento desde que fue propuesto por el Tribunal. Muchas gracias, Gobernador. Hoy nos encontramos con un grupo que viene representando dignamente a las 13.9 millones de mujeres rurales en México. Por eso, este ha sido el motivo de encuentro, de orgullo, pero sobre todo de beneplácito por encontrarnos hoy aquí. Este espacio de reflexión y de diálogo se da en un Estado que es gobernado con una visión política incluyente de alianzas y acciones en favor de las mujeres. Y estoy cierta que esta experiencia marcará nuestra forma de entendernos y asumirnos como agentes fundamentales en la política económica, social y ambiental de nuestro Estado y de nuestro país. Hablar de las mujeres rurales, más que un adjetivo, es la insignia de mujeres que día a día se levantan y salen a enfrentar los retos de su entorno. La discriminación, la desigualdad salarial, el matrimonio infantil, el embarazo adolescente, el acceso limitado a la justicia y la falta de certeza que conlleva este acceso, son algunos de los grandes retos que tenemos hoy para discutir en este foro, solo por mencionar algunos. Por eso, celebro que hoy contemos con representantes de los diversos poderes del Estado, pero además de los diversos órdenes gobiernos. Aquí convergen el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, de administración de justicia, del ámbito federal, estatal y del municipio. Es así como se construye la incidencia efectiva, visibilizando las buenas prácticas e intercambiando experiencias que abonen a combatir la pobreza y la desigualdad en la que viven millones de mujeres rurales, que paradójicamente tienen jornadas de trabajo de hasta 16 horas sin una remuneración o ingreso, pero también sin un esquema de seguridad social que les pueda beneficiar. No tenemos derecho a la jubilación, no tenemos un esquema de seguridad social que nos respalde y nos beneficie. Por eso, en estas batallas es tan importante la presencia de las mujeres de todos los sectores. Mujeres que, por cierto, son mucho más importantes de lo que normalmente la sociedad y ellas mismas creen y logran porque sostienen la política alimentaria de un país y generan el 50% de los alimentos que consumimos. Por supuesto que merecen el reconocimiento y el apoyo de absolutamente todas las instituciones. Me congratula que la sede del Senado hoy se encuentre representada aquí por grandes y poderosas mujeres de lucha, de causa y que juntas hemos hecho causa común y una agenda conjunta en favor de las mujeres. Me refiero a mis compañeras, la senadora Malú Mícher y la senadora Beatriz Paredes. Gracias por acompañarnos. Desde el Senado se ha reconocido el trabajo doméstico. Hemos ampliado y definido el catálogo de distintas formas de violencia, como son la política y la digital. Además, hemos pugnado por reducir la brecha y la desigualdad salarial y hemos roto estereotipos de género con el otorgamiento de derechos de guarderías a padres y a madres de la misma manera. Además, recientemente agilizamos el procedimiento de las órdenes de protección para las mujeres que sufren violencia y pudimos agilizar el procedimiento para la instauración de las alertas de género. Todo esto pensando siempre en nosotras, porque aquí no hay distinción de sectores. Todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia, todas las mujeres compartimos causa y todas las mujeres somos necesarias en este México que sigue creciendo. Entre otras muchísimas situaciones que vamos a compartir ya en las mesas de trabajo, estoy segura que hoy estamos tejiendo estructuras sólidas. Las invito a que hagamos comunidad, intercambiemos buenas prácticas entre nosotras para hacer un México más fuerte, en donde se haga notar la presencia de las mujeres. Tenemos ganas de que haya más espacios de poder representados por mujeres. Tenemos ganas de que más mujeres tomen decisiones al frente de nuestro país y de sus estados y de los municipios. Tenemos ganas de que a México le vaya bien. Tengo los mejores parabienes en este encuentro de diálogo y no me queda más que felicitarnos por hacer un espacio en nuestro día y reencontrarnos aquí para intercambiar en el diálogo las buenas experiencias que tenemos que compartir. Muchas gracias y nuevamente bienvenidas. Muchas gracias, senadora Nadia Navarro.